Mi nombre es Estefanía Melonio, soy egresada de la Escuela y Orquesta de Tango de Esta Orilla y quiero invitarlos a un espectáculo de tango que se realizará este 11 de diciembre a las 21 horas en el Auditorio de la Reta, en el cual celebraremos los 10 años de la Escuela Orquesta. Se presentarán todos los elencos de la escuela, más el ensamble orillero, que es un grupo formado por egresados, que realizará su lanzamiento. Y bueno, los dos conjuntos van a estar bajo la dirección del maestro Raúl Jaurena. Es un espectáculo de nivel, un espectáculo realizado por jóvenes y de tango uruguayo. Todo lo recaudado será en beneficio de la Fundación Cien Arte, que es quien gestiona este proyecto. Y bueno, van a contar con más de 40 músicos en escena y 9 cantantes. Así que con muchas ganas de compartirlo con todos ustedes, los esperamos. Entonces les recuerdo, domingo 11 de diciembre, 21 horas, Auditorio Adela Reta. Nos vemos ahí.